¿Sabías que la tableta que se consume para evitar infartos cardíacos y evitar coagulación en la sangre ayudan externamente para atenuar o desaparecer las manchas de la piel? El ácido acetilsalicílico es un excelente exfoliante para eliminar células muertas del rostro. En caso de tener cutisensible, debemos aplicarlo con cuidado para no irritar la piel. Por su efecto antiinflamatorio, ayuda a disminuir el acné, incluso cuando se da en un grado crónico. Y gracias al ingrediente liposoluble conocido como beta-hidroxiácido, disminuye las manchas, estimula la eliminación de células muertas y ayuda a conseguir un rostro más uniforme y joven. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar? 3 tabletas de ácido acetilsalicílico y 3 cucharadas de agua tibia. Vamos a machacar las 3 tabletas. Disuelve el polvo en 3 cucharadas de agua bastante tibia. Primero limpia el rostro y una vez limpio y seco, va a colocar este preparado realizando un masaje suave de forma circular. Deje la mascarilla actuar de 5 a 10 minutos y luego enjuague. Repita el tratamiento 2 veces por semana si tiene la piel normal a grasa y una vez por semana si es de piel seca. Comparte belleza, suscríbete a mi canal y dale me gusta.